Una de nuestras misiones en la SSC es garantizar la seguridad y movilidad de las personas que asisten a conciertos, eventos artísticos y culturales, para que puedan disfrutar de ellos en la Ciudad de México. Antes, durante y al término de los eventos masivos, implementamos operativos en recintos culturales, foros, centros de espectáculo y sitios públicos, con la finalidad de proteger la integridad física de las y los espectadores. En los accesos y las zonas aledañas, nuestros oficiales de la Policía Metropolitana se encuentran pendientes para inhibir la reventa de boletos. Al detectar posibles responsables, nos presentamos ante la autoridad competente. Para el ingreso seguro de los asistentes, compañeros de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, instalan puntos de revisión con la finalidad de retirar objetos riesgosos. Con ayuda de los perritos de la unidad canina K9 de la PBI, logramos detectar sustancias no permitidas y las retiramos. Al exterior de los inmuebles, nuestros compañeros de tránsito realizan acciones de vialidad y vigilancia para mantener orden en las calles de la ciudad. En caso de requerir apoyo o reportar algún posible delito, acércate al policía más cercano, comunícate al número de emergencias 911 o escríbenos a las cuentas de Twitter, arroba ssc-cdmx o arroba ucs-gcdmx. En la Ciudad de México, construimos una ciudad segura. Somos SSC. CC por Antarctica Films Argentina